Departamento en Anticrático, próximo a la urbanización del castillo, a la altura del kilómetro 3 de la avenida Villazón, a una cuadra de esta avenida principal, con 150 metros cuadrados de superficie. En segundo piso, cuenta con dos dormitorios, living comedor, cocina con cajonería baja y comedor de diario, baño, garaje para un vehículo, terraza, en hermosa zona, excelente acceso a transporte público. Cuenta con el servicio de gas domiciliario, además de agua de cooperativa a las 24 horas. Esta oferta es de Mave Vinas Raíces. El precio por este anticrático, 12 mil dólares norteamericanos. Comuníquese con nosotros para más información.